Micoplasma neumoní Son las bacterias más pequeñas de vida libre. Se caracterizan por ser la única especie de micoplasmas que es aerobia estricta por la ausencia de pared celular y por la presencia de esteroles en su membrana. Los esteroles las diferencian de otras bacterias sin pared celular llamadas formas L. Adoptan formas pleomórficas que pueden ser cocos o vacilos muy pequeños. Son resistentes a penicilinas, cefalosporinas y vancomicina debido a la acción de estos antibióticos sobre la síntesis de pared celular. Por ser tan pequeñas, anteriormente se pensaba que eran virus pero se demostró que se dividen por fisión binaria y que crecen en medios artificiales a celulares como lo hacen las bacterias y por ello se consideran como estas. El micoplasma neumoní es un patógeno humano estricto. Produce enfermedades respiratorias frecuentemente en niños en edad escolar y en adultos jóvenes. Coloniza la nariz, garganta, tráquea y vías aires inferiores de los sujetos infectados. Por lo cual se va a diseminar por medio de gotitas respiratorias especialmente en episodios de tos. Suele diseminarse en compañeros de clase, familiares o aquellos en contactos estrechos por lo que se ve mucho en guarderías y en prisiones. Esta bacteria cuenta con una estructura especializada que le permite su adhesión a la base de los cilios de las células epiteliales y su posterior destrucción. Esto ocasiona que microorganismos puedan llegar hasta vías respiratorias inferiores y además puede producir una irritación mecánica que se caracteriza en la tos persistente de los pacientes. Logran estimular la infiltración de células y factores de la inflamación, lo cual ayuda a combatir las bacterias, pero también ocasiona los síntomas que se presentan en la enfermedad. Además, pueden cambiar las lipoproteínas de su superficie para poder evadir el sistema inmune de los pacientes. Esta bacteria cuenta con una estructura especializada que le permite su adhesión a la base de los cilios de las células epiteliales y su posterior destrucción. Esto ocasiona que microorganismos puedan llegar hasta vías respiratorias inferiores y además puede producir una irritación mecánica que se caracteriza en la tos persistente de los pacientes. La presentación clínica más común es la tracheobronquitis, la cual presenta infiltración por linfocitos B y plasmocitos en el epitelio ciliar. Además, los pacientes frecuentan fiebre, cefalea y tos no productivo. Se puede presentar también neumonía. El diagnóstico por microscopía no es útil, ya que los microorganismos no tienen pared celular y no se entiñen con los reactivos convencionales. El diagnóstico por cultivo es una prueba muy lenta. Se toma de 12 a 6 semanas para ver un resultado positivo y no es sensible, por lo cual no se usa en la mayoría de laboratorios. El diagnóstico molecular se va a partir de plas de amplificación basadas en PCR. El tratamiento se va por medio de eritromicina, tetraciclina especialmente la doxicilina y las fluoroquinolonas. Gracias. 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 Gracias.